¡Suscríbete! 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 ¡Salí, salí, salí! ¡Suscríbete! 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 ah, bueno, estáисpecada a Bridget, yo estaba en esa casa ya se os ocurrió en los 8 meses ah, 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 ah ¡Ey, papá! ¡Tragamos! ¡Llegó Mapucho la unión! ¡Llegó Mapucho la unión! ¡Ey, está ahí abajo, está ahí abajo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Llegó Salad, la unión! ¡Salad, las que nos juntan! ¡No, a sufrí! ¡Ey, Dios mío! ¡No! ¡Lo no! ¡No! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!